Las declaraciones emitidas por los altos dirigentes políticos y militares iraníes en los últimos días, incluido el líder de la revolución islámica, sugieren que las medidas de represalia contra Israel por su avance sobre Gaza y la muerte de miles de palestinos son inminentes. Todas las opciones están sobre la mesa y Teherán está sopesando cuidadosamente sus opciones para hacer que Israel, según las palabras de la Ayatollah Khomeini, se arrepienta de sus crímenes. La decisión fue catalizada por el bombardeo de aviones de guerra israelíes sobre el consulado de la embajada iraní en Damasco. El ataque provocó el asesinato de un alto comandante de las fuerzas Qud, del cuerpo de guardianes de la revolución islámica de Irán, su general adjunto y cinco de sus acompañantes. Un ataque llevado a cabo dentro de Siria, sin su consentimiento, contraviene la Carta de las Naciones Unidas. A parte de eso, también violó la soberanía de Irán, ya que la misión diplomática se considera propiedad del país al que pertenece la instalación, en este caso, la República Islámica de Irán. La venganza definitiva es lo que Irán ha prometido y no parece una idea descabellada. Aún no se sabe cuándo y en qué forma se tomarán las represalias. Pero, ¿es Irán militarmente capaz de atacar a Israel? Las Fuerzas Armadas de Irán han experimentado un progreso fenomenal a lo largo de los años, a pesar de las sanciones. Y han fabricado drones, misiles y aviones de combate de clase mundial capaces de alcanzar objetivos lejanos. Para cualquier acción militar de represalia, Irán posee una amplia variedad de tecnología militar para llevar a cabo ataques precisos a larga distancia. Irán tiene un enorme arsenal de misiles balísticos de crucero e hipersónicos. Irán posee 10 tipos de misiles balísticos, con los que puede alcanzar fácilmente los territorios ocupados. Además de estos modelos grandes, con una ojiva de una tonelada, Irán también tiene tres modelos más pequeños, en su mayoría con una carga útil de media tonelada. Un activo importante en su arsenal es el nuevo misil hipersónico Fatah, guiado con precesión, con una velocidad terminal de Mach 13 a 15. Irán también tiene una flota envidiable de drones de combate, que pueden transportar varias bombas y misiles aire-tierra. Aparte de eso, la República Islámica también puede utilizar aviones de combate tripulados para ataques. Cabe destacar que todo el equipo mencionado anteriormente se refiere a un ataque directo desde suelo iraní. Y si se unen movimientos de la resistencia a aliados, la diversidad de arsenal aumenta significativamente. Los funcionarios militares iraníes han advertido que los misiles del país pueden alcanzar los territorios ocupados y tener poder de diezmar las ciudades de Tel Aviv y Haifa. Teniendo en cuenta los ataques anteriores, es de esperar que el objetivo sea vital. Bases militares, infraestructura industrial, puertos, cuarteles de inteligencia o edificios de gobierno. Uno de los objetivos probables es la infraestructura militar israelí en los Altos de Golán, un territorio sirio ocupado. La base aérea de Palmachín también es un posible objetivo. En caso de una escalada por parte de Tel Aviv, es muy posible que uno de los objetivos sea el centro nuclear de Dimona, uno de los lugares claves del programa nuclear israelí. Así que prácticamente todas las opciones están actualmente sobre la mesa para las Fuerzas Armadas iraníes. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, en su declaración, subrayó el derecho legítimo e inherente de la República Islámica a una respuesta decisiva basado en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Para Israel, el tiempo corre e Irán parece saberlo y lo juega a su favor. ¡Gracias!